La misión es conseguir todo lo que puedas, lograr tanto como puedas, ser todo lo que puedas, porque... ¿Por qué no? ¿Por qué conformarse con menos? Oh bien, Mor se trata de... la evolución de KDA. Queríamos que fuera algo grande, épico, un himno, algo digno de continuar el éxito de Popstars. No quiero admitirlo, pero suelo enfadarme a veces. Todo eso lo canalizo cuando rapeo o cuando escribo. Se siente bien. Kali don't stop. Kali don't skirt. Kali got a job. Kali go to work. Always on fire. Don't get burnt. Trato de no quemarme, pero es difícil cuando las palabras arden en llamas. La máscara ayuda. Númcho hula. More than a buffet. Nan chugyo chujana. Like I'm Buffy. Tengo más cosas que ofrecer que un buffet. Si un buffet tiene un millón de cosas, yo tengo un millón y uno. Me veo bien. Tengo estilo. Tengo sabor. Tengo talento. Tengo actitud. Tengo todo lo que deseas. I'm giving you more, because I'm greater than. I don't do mathematics. I hated them. En serio. En serio detesto las matemáticas. Son... No. But all of my numbers are talking, babe. Got money like Mrs. Monopoly. Got more like I'm doing addition. And I don't need no one to give me permission. No necesito permiso para correr riesgos. Para tratar nuevas ideas. Digo, mi carrera es sobre mezclar idiomas. Superar límites. Definir el éxito con mis propios términos. La aprobación no es lo mío, viejo. Go get it. Go get it. Go get it. The mission. You never look at me and say something's missing. Because I got it different. A Collie that girl. Collie go grr. Collie don't stop. Collie don't skirt. Collie got a job. Collie go to work. Always on fire. Don't get burnt. Gracias.